Hola, buenos días. Estamos en la clase 17 de inglés correspondiente al jueves 13 de junio de la Universidad de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. La clase anterior tuvieron una actividad complementaria o más explicaciones sobre las actividades que tenían, bueno, debido a que adherimos al paro, ¿sí? Al paro de las universidades. Así que, bueno, vamos a ir con la tarea. No sé cómo, Abel, antes de comenzar quería preguntarle si pudieron hacer los cuestionarios, si les resultan útiles. Yo hice los de la otra vez. Estos que dejo ahora, la verdad que no alcancé a hacer. Ah, bueno. Bueno, hay unos que ya estaban probados, que son de frase nominal, que les dejé, ¿no? Pero me parece que es de frase nominal, no me acuerdo cuál, pero bueno, hay uno que les dice de ING frase verbal y comparación. Así que, bueno, fíjense, porque por ahí a veces uno lo va haciendo y tiene alguna falla o... Así que avísenme de cualquier problema, ¿sí? Para cargar. Hola, Mónica. Hola, profe. Estamos hablando del cuestionario, si lo pudieron hacer. Sí, yo 60 me saqué, me aplazó, aplazó. No, en realidad estuvo bueno, pero cuando había que poner, puse, escribí mal, entonces me salió como que estaba errónea. Estaba bien la consigna, pero me salió porque escribí mal, strong, no me acuerdo. Ah, claro. Pero están buenos, están buenos los... Y hice los de vocabulario también. Bueno, bueno, ahí es, bueno, el último que les hice, bueno, es para consolidar y bueno, si les resulta útil, podríamos hacer algún otro como para que vayan practicando o afianzando el tema de las funciones de ING, todo eso, ¿sí? Está bueno, sí, me gustó a mí. Está bueno porque te das cuenta que es igual que los sinónimos por ahí. Claro. Bien, bueno, vamos a entonces a comenzar con, no, del receso dice, vamos a comenzar con la actividad 21, que yo les había ya marcado todo lo que vamos a ver. Por un lado eran los matizadores, ¿sí? Por ejemplo, de todo esto que está marcado, ¿cuáles tienen que ver con atenuar el tono de lo escrito? ¿Cuáles serían? Yo puse suggest y requires. Claro. Y bueno, los modales también, los modales, los modales, ahí decían los del léxico que también estaban en la categoría. Claro. Bien, entonces tenemos al jest, requires, may be defined, may know. Bien, entonces, en cuanto, vamos a ver la primera frase, ¿sí? Donde dice, empieza the literature. Tenemos a jest y requires, ¿qué podemos decir de esas palabras? Que son verbos. Bien. Verbos principales. Bien, verbos principales, están en presente, ¿sí? Porque siempre como son principales, puede ser presente o pasado. La S es una marca del presente. Bien. Overcoming. ¿Usted dijo que lo íbamos a tomar como preposición? ¿Puede ser? No, 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 according to. Ah, according to. Sí. ¿Qué sería ahí, overcoming? ¿Cómo? ¿Cuál sería la función? ¿Sería ING en postmodificación? Cuando es postmodificación, está pegado al sustantivo, ¿sí? ¿Ustedes ahí cómo hicieron la traducción? La literatura sugiere, ¿qué cosa? Que se supere. Claro, no, porque ahí hubiese estado directamente, que se supere. Hubiese estado directamente overcoming sin el that. Ahí sí es un postmodificador, pero sin el that. Ahí el that sugiere que algo pase, sería la frase, el patrón, ¿no? ¿Qué cosa pase? Acá, en vez de seguir al that, como muchas veces le sigue el verbo, le sigue una idea. Que algo pase, sugiere que algo pase. Que se supere la falta de confianza. ¿Así sería? No sería que se supere. Porque no está ahí conjugado overcoming, ¿sí? Ahí está como qué. Ahí estoy abriendo la tarea, profe, que la tengo en drive. Y a ver, para decirle qué puse. ¿Qué? 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 ¿Qué otra forma podría ser, en vez de la literatura sugiere que supere? Porque hay otro verbo. La idea es, la literatura sugiere que algo requiera. ¿Sí? O sea, el verbo es requiera de esa parte. El verbo principal es sugiere, sugiere algo. Que sugiere que algo pase. Ese overcoming está como algo. ¿Sí? Hola, profe. Sí. Yo lo había puesto como superar. Claro. Superar o la superación. ¿Sí? Entonces, ese infinitivo o sustantivo, ¿a qué se adelanta? Fíjense, no está relacionado con un sustantivo que está antes. Sino que ahí empieza otra idea. ¿Sí? Y no es un premodificador de teachers. No son la falta de docentes que superen. No estaría como premodificador. ¿Cómo qué está ahí? Si yo digo superar o la superación de la falta de... ¿Es una posmodificación de la literatura? ¿Como un sustantivo? Claro, como sustantivo o un infinitivo, pero ¿por qué? Porque está al inicio de esa frase. Por más que ahí no empiece la oración, pero sí empieza esta frase. ¿Sí? Esta, la literatura sugiere que superar o no está ligado a la falta, el sustantivo núcleo. Si ustedes lo separaran en bloques, quedaría fuera, pero sugiere que algo pase, dice. ¿Sí? ¿Qué cosa pasa? ¿Cuál es la cosa que pasa? Pasar es requires, requiera. Entonces, ¿qué? Superar o la superación de la falta de capacitadores y docentes de confianza en ta-ta-ta-ta requiera tal cosa. Entonces, esa ING está al inicio de esa frase. ¿Sí? Y está separado de la otra frase nominal. En el lugar que está, podría tener dos posibilidades. O sea, no es un complemento de sugiere porque tiene en el medio that. No es un premodificador porque no está modificando a lack, a falta, la falta de ni a docentes. ¿Sí? No tiene que ver con la falta de superar ni los docentes que superan. Sino que está como una idea separada. Que la pueden encerrar como un sustantivo, la superación de la falta. O superar como un verbo en infinitivo. Pero está marcada al inicio. ¿Sí? Entonces, esas son bastante confusas, esas ING al inicio de la frase. Porque por el lugar que ocupan, uno a veces lo puede ver cuando está realmente al inicio. Pero acá está al inicio de una frase que está metida dentro de otra oración. ¿Sí? Entonces, tenemos la oración principal que es la literatura. Sugiere que algo pase. Y la otra oración es algo pase. Por eso tenemos también dos verbos. Bien. Applying. ¿Qué función tendría ahí? Después de la preposición. Claro. Y entonces, ¿cómo se lee cuando está después de la preposición? En infinitivo. En infinitivo, generalmente. Y también podría ser, en algún caso, también un sustantivo. ¿Por qué por eso? Porque lo que decimos que casi siempre, en la mayoría de los casos, se puede reemplazar un infinitivo por un sustantivo. Bien. Y la aplicación podría ser también. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó la traducción? La literatura sugiere. Ahí le leo. La literatura sugiere que, bueno, yo había puesto que superar. Sí. Pero puede ser, hay que superar la falta de confianza de los profesores formadores. Entonces, en la aplicación de habilidades digitales, requiere abordar otras tres barreras. ¿Puede ser? Sí. Requiere abordar o requiere que otras tres barreras sean abordadas. Podría decir, en vez de requiere abordar, sería, requiere que se aborden. Ah, bien. Otras tres barreras, ¿qué adjetivo tienen las barreras? ¿Interrelacionadas? Interrelacionadas. Falto la, requiere abordar otras tres barreras o que las, que otras tres barreras interrelacionadas se aborden. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, esperen un cachitito, que voy a notar algo. Bien. Tenemos, pasamos entonces a la otra. Ahí tenemos, owing to. Yo lo marqué con violeta y adelantándome a un tema que vamos a ver hoy no, sino la semana que viene. ¿Lo encontraron lo que quiere decir owing to? ¿Owing to? ¿No es? ¿O cuál es? No, la segunda. Sí. ¿Debido a? Debido a. Esa frasecita, ahora la voy a copiar en el, en el, en el chat. ¿Puede ser propio también o no? Claro. Por un lado, esto, todos estos quieren decir debido a. Ahí le pongo. Ahí le puse en el chat, no sé si lo ven. Un grupo de palabras que tienen que ver debido a. Si yo digo, because of, as, o ya que, ¿sí? Due to, owing to. Todas me están dando, son conectores que me van a tener primero una idea y después me van a dar, o sea, la consecuencia va a tener primero y después me va a decir cuál es la causa. O un hecho y la causa, es decir, debido a tal cosa, o sea, ve un resultado y una causa. Me va a conectar dos ideas. Entonces, por un lado está la falta de competencia de los docentes, ese es el resultado o la evidencia, y me va a decir la causa. ¿Debido a qué? Puede ser owing to, due to, because of, ¿sí? As, ¿sí? También a veces. Por otro lado, el verbo, con el que estaba diciendo, de propiedad, own, este, own, así, quiere decir, ese sí sería, ¿cómo dijiste vos, Mónica? Propio, como que, propio. Claro, own es poseer, sí, owner es el propietario, pero es distinto, que no se confundan con este, ¿sí? Porque es otra cosa. Uno es owing to y el otro es own, owner, propietario, ¿sí? Entonces, son parecidas, por ahí cuando las buscan en el diccionario, pero esta tenganla presente. No es tan común como due to es la más común, sí, o because of, pero es uno de los conectores que vamos a ver que tiene ese, te va a estar antes de la explicación de una causa. Luego tenemos, ¿qué función le pusieron a training? Un post modificador. No, sustantivo núcleo, perdón. Bien. Bien, sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo. ¿Cómo serían los bloques ahí, Mónica? Tenés, hasta tú, hasta el act, o sea, the act of teacher compass is only two. No. La que es uno, la que es uno, sí. Después del otro, ¿cuál es? Teacher compass, otro. Bien, el otro. ¿Owin two queda afuera o? Queda afuera, los conectores quedan afuera. Bien. Sí. El act of, otro. El act es solamente uno, sí. El act y of afuera, bien. Claro. Y relevant digital skills training, todo junto. Bien, ese es un bloque, ¿sí? Y ahí empieza una coma porque va a enumerar otros bloques que tienen que ver todos con training. Con training, por eso te digo sustantivo núcleo, bien. Sí, sustantivo núcleo. Entonces, me va a decir distintas, o sea, una falta de capacitaciones de diferentes tipos, ¿sí? Ahí va a haber esa coma y después el i o el o me va a estar marcando una enumeración, ¿sí? ¿Puede ser todo junto o no? Porque todos se refieren al entrenamiento, ¿no? Pero por eso, pero cada una termina, cada bloque termina con training, ¿sí? Entonces, uno es ese, el otro, ¿cuál sería? Pedagogical training. Pedagogical training. Bien. Y selfish training. Y self training, bien, bien. ¿A mí todos serían sustantivos núcleos? Todos son sustantivos núcleos, ¿sí? Yes. Training, training y self training. Muy bien. Bueno, después tenemos may be defined. ¿Qué tipo de verbos tenemos ahí? Y ese es verbo modal, auxiliar y principal. Muy bien, muy bien. Luego tenemos using. Using, ah, no lo veo, no lo veo. A ver si te lo puedo marcar acá. Ese me recostó. No, puede ser usando nuevas tecnologías, pero está como verbo. No sería usando. Fijate cómo sería. Ah, entonces es sustantivo núcleo. O pre-odificador de tecnologías. Separa en bloques esa partecita. A ver, ¿cómo te quedaría? Opportunity solo. Sí. Tu que afuera, practice using new technologies. Porque sea, opportunities to practice. O sea, oportunidades, ¿de qué? Ahí practice, pues, claro. Está como verbo en infinitivo. Está fuera. Bien. Entonces, opportunity solo to practice sería el verbo infinitivo. El uso de las nuevas tecnologías. Entonces, sería un pre-modificador de tecnologías, ¿o no? Claro, sería el usar nuevas tecnologías o el uso, ¿sí? Entonces, no un pre-modificador, sino también, ahí está como anticipa, o sea, como frase nominal al inicio, ¿sí? Para practicar algo, ¿sí? No son las nuevas tecnologías que se usan. No es pre-modificador. Claro, yo lo puse como sustantivo núcleo. Entonces, sería sustantivo núcleo. Claro, claro. Claro, sustantivo núcleo, pero de inicio, claro. O también puede ser porque, o sea, ligado al verbo practice. Claro. ¿Sí? Porque el verbo practice, después de practice, practicar, hacer algo, ¿sí? Requiere ING. Cualquiera de los dos. Y luego tenemos teaching. Teaching, yo lo puse en, con una preposición adelante. IN. Bueno, ahí tenemos dos hipótesis. Una es que esté ligada a una preposición. Justo vemos una preposición acá. Pero también tiene un sustantivo, puede ser un pre-modificador. Entonces, tenemos que probar con las dos, ¿sí? Entonces, tenemos cómo integrar, tenemos uno, tenemos dos núcleos, tecnologías y herramientas digitales en, en enseñar. En las prácticas docentes. Claro. Si nosotros decimos en las prácticas docentes, no está, no es en enseñar prácticas. Si estuviese ligado a la preposición, diríamos en la enseñanza de prácticas. ¿Sí? Entonces, ahí no está ligado a la preposición. Por más que esté después de una preposición, esta palabra está formando un bloque con prácticas. Y es el pre-modificador. Claro, está pre-modificando prácticas. Claro, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, esas son a veces las hipótesis que se presentan y hace que nosotros no apliquemos todas las funciones de ING automáticamente. Porque acá vemos que no sería en enseñar las prácticas, sino sería en las prácticas. Esto sería un bloque en las prácticas de enseñanza. Entonces, es un pre-modificador. Ah, bien. Un sustantivo pre-modificador. Bien. Fabiana, a ver, ¿qué tipos de verbos tenemos en A? Ah, no, perdón. ¿Cómo que te quedó la traducción? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. A ver, me quedó. Bueno, la falta de competencia docente debido a la falta de capacitación en herramientas digitales relevantes. ¿Puede ser? Bueno, capacitación pedagógica. Claro, Fabiana, te quedó ahí, vos decís que te quedó raro por el tono que hiciste. ¿Por qué? Porque como yo les dije, ahí hay una enumeración. Entonces, debido a la falta de capacitación de habilidades digitales relevantes, capacitación pedagógica, y o a la falta de... El entrenamiento puede ser definida como oportunidades y tiempo para practicar el uso de nuevas tecnologías y a explorar cómo integrar las herramientas digitales y tecnológicas en las prácticas docentes. Bien, bien. ¿Alguien puso algo distinto? Entonces, la falta de competencia, o sea, porque empieza todo esto diciendo que la literatura sugiere que superar la falta de confianza de los docentes formadores en la aplicación de habilidades digitales requiere que se aborden otras tres barreras interrelacionadas. ¿Cuáles son las tres barreras? Una, la falta de competencia docente debido a la falta de capacitación, ta, 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 que puede definirse, dice. Porque tenemos un which, o lo cual puede definirse. Profe, a mí me había quedado como que puede estar definido, ¿está mal? Que puede estar definido, sí. O sea, no está mal, no queda tan... Generalmente se dice definirse. Pero puede estar definido como también, ¿sí? Entonces, creo que cuando leíste te faltó el which, no sé. ¿Lo dijiste, Fabiana, el which? A mí me quedó, puede ser definida como. Claro, pero te faltó el which. Lo cual puede definirse, porque está enumerado, o sea, no es una oración, sino que está diciendo cuáles son las tres otras barreras que deben abordarse, ¿sí? A ser abordadas. Una es la falta de competencia, lo cual puede definirse como tiempo y oportunidades para practicar el uso y explorar, ¿sí? La otra, ahora, pasamos. A ver, Jessica, decime la frase, ¿verdad? Sí. Sí, yo la iba a consultar. En la frase anterior me quedó la duda del to be address. Adress. Sí, sí. ¿Cómo quedó la traducción y por qué? Claro, cuando ustedes tienen un to, que yo les decía, ese to muchas veces, se puede poner como un qué, que se aborden o que sean abordadas, lo podés poner adelante o después, o sea, requiere que otras tres barreras interrelacionadas, podés decir, sean abordadas, ¿sí? La estructura de la frase, después de requerir, va el infinitivo, pero está relacionado, requiere que se aborden también, ¿sí? O que sean abordadas, pero es porque ese to be está relacionado con, se dice, requires to do something, ¿sí? La estructura del verbo exige que ahí vaya un infinitivo. Pero a veces, este, ese uso infinitivo no siempre es ser abordada, o requiere ser abordada, o el abordaje también podría ser, hay varias maneras. Claro, porque me quedaba raro. Queda raro, sí. Sí, 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 por eso, porque no tenemos que atar, o sea, el to, yo les decía, no siempre es para, no siempre es a o hacia. O sea, a veces acompaña el verbo en infinitivo, entonces, después de requerir, va el verbo en infinitivo, requiere que se haga algo, decimos nosotros, ¿no? Decimos requiere hacer algo, ¿sí? Porque requiere que se aborden otras tres barreras interrelacionadas, ¿sí? O requiere abordar, o sea, o el abordar, que sean abordadas de esas maneras. Bien, Jessica, ¿querés, este, analizar las palabras de la otra frase? ¿De la tercera? Sí, de la segunda. Tenemos, I need it, self-training. ¿Qué sería, I need it, qué tipo de verbos? Es el segundo. Claro, el segundo ítem, ¿viste que tiene, está una frase y después da tres ítems, tres cosas, tres barreras, ¿cuáles son? Una era la falta de competencia docente, esta. Sí, acá me ubiqué. Tenemos primero un verbo auxiliar y después un verbo principal. Bien. Yo lo había puesto como, son necesitados, pero quedaba raro, puede ser son necesarios igual. Sí, o se necesitan, ¿sí? Cuando vos tenés esto, que lo vamos a ver más adelante, que es una voz pasiva, que vos te vas a encontrar con el verbo to be más el pasado participio, la mayoría de las veces se usa el se en castellano, ¿sí? Entonces, se necesitan. Bien. Después tenemos self-training. ¿Qué sería, I? Autocapacitación, autoformación. Bien, bien. Y entonces, ¿qué es? Es un sustantivo, training. Bien, está como sustantivo núcleo, ¿sí? Está después de una preposición, ¿sí? Podría ser el auto, autoentrenar, ¿sí? Comprometido en auto, también podría ser un infinitivo. Si alguien lo puso, también estaría bien. Luego tenemos may know y may go. Tienen la misma estructura. ¿Qué tipos de verbos tenemos ahí? Un verbo modal y un verbo principal en las dos. Bien. Sería. ¿Cómo se dice may? Para mejorar sus avenidas. Puedan, primero es puedan saber más. Sí, es bien. Y después es, eh. May go. Sería, puedan salir mal. Bien, bien. Entonces, ese may es presente y siempre es del verbo poder, ¿sí? Y después tenemos marcado de violeta, more than them, que ahí teníamos una estructura que era qué. El otro día vimos. Comparativo. El comparativo. En este caso, como no hay un adjetivo después de more, se está refiriendo a la cantidad. Entonces, ahí more es irregular, ¿sí? Porque vendría del comparativo del adjetivo muchos. No es mucho, sino más, ¿sí? Lo vimos en la tablita, cuando está sí, que se refiere a la cantidad, era el irregular de muchos, ¿sí? Y cuando está el dan, eso ya sabemos que es comparativo, porque si fuese superlativo sería most, ¿sí? Teníamos dos tipos cuando era de más. Bien. Agustina o Dana, ¿quieren leer la traducción de esta? Sí, profe, ahí la leo. Ah, bueno. La falta de acceso de los docentes formadores a recursos digitales, tanto dentro como fuera de la escuela, ya que estos son necesarios para aumentar las oportunidades de los docentes formadores para participar en la autoformación, para mejorar sus habilidades digitales y superar su miedo a que sus estudiantes puedan saber más que ellos o que las cosas puedan salir mal durante las clases. Bien. Esa es la otra barrera, ¿sí? Es la falta de acceso de los capacitadores a los recursos digitales, ¿sí? Bien. Y ahora, Agustina, vamos a ver las palabritas que tenemos en la última, ¿sí? Sí, Agustina. ¿No podés hablar? Ah, bueno. Bueno, Fabiana. Otra consulta. Sí, Jessica. Ahí es donde teníamos are need. Sí. Cuando nosotros tomamos la frase verbal, en ese caso, solo tomamos esa parte. El to que sigue queda fuera de la frase verbal, ¿no? En realidad es otra, o sea, porque siempre el need va con el to, pero sigue ese, o sea, lo que no está conjugado esa frase, porque está en infinitivo. Entonces, ¿se necesita el incremento o incrementar? Se necesita hacer algo, bueno. Claro. O sea, es un verbo, ¿sí? Pero no está conjugado. Nos estamos centrando en todas las frases verbales conjugadas, ¿sí? No en los infinitivos, pero también es un verbo, to increase, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, estábamos con Fabiana. Decime, a ver, fear está marcado ahí y may go. Sí. Los dos son verbos, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. ¿La traducción? No, ¿qué serían? A ver, ¿qué tipo de verbos tenemos? Porque fear es confuso, a veces cuesta encontrarlo porque también es sustantivo. Claro. ¿Sí? Pero acá... Ahí es verbo, ¿por qué? Porque tenemos... Es de temer, ¿no? Claro. Entonces, ¿verbo principal? Perdón. Claro, principal, ¿sí? Y ahí, ¿cómo se lee entonces? Temen. Claro. Quienes temen o qué temen, ¿sí? Quienes temen qué. Y ahí, después del verbo temen, temer, de fear, podría estar la palabra that. Pero a veces la palabra that no se escribe, ¿sí? Pero se piensa como si estuviese. Entonces, que temen qué las cosas, ¿sí? Qué las cosas. Bien. Entonces, esto, acá, al verlo así, si no estamos leyendo, comprendiendo lo que dice el texto, por la forma pareciera que fuese un premodificador de things, ¿sí? Cosas de temer, pero no tendría sentido porque tenemos el pronombre relativo. A no ser que siga una oración, el pronombre relativo le sigue el verbo. Entonces, que temen que las cosas. Y después tenemos may go. Ahí tenemos, ¿qué tipo de verbos dijimos que son? Yo tengo un verbo modal. May sería un verbo modal. Bien. ¿Y el otro? Un verbo principal. Bien. ¿Querés leer la traducción, Fabiana? Sí, tengo la falta de soporte técnico justo a tiempo para abordar los problemas encontrados durante las lecciones para tranquilizar a los profesores quienes temen que las cosas pueden ir mal durante las lecciones. Bien. Entonces, tenemos la falta, dijiste, de apoyo técnico justo a tiempo. Y acá te faltó el quickly, para abordar rápidamente los problemas hallados, encontrados durante las clases, lessons, y reasegurar, o sea, para dos cosas. Sería la falta de apoyo para abordar y para reasegurar, sería acá otra vez, y para reasegurar a los capacitadores y docentes. Que temen, o darle más seguridad sería, que temen que las cosas vayan mal durante las clases. ¿Sí? Bien. Bien. Y luego, ilustrando esto, ahí lo voy a pasar a la otra. Mónica, no sé si podés hablar. ¿O estás todavía? Sí, sí, Jessica. El during, ¿cómo está funcionando ahí? Es una preposición during. En castellano también, durante. No es que tiene ing, no es que es un verbo y se le agregó ing. ¿Sí? Está, es dentro de la palabra. Como spring, que es primavera. ¿Sí? O thing, que es cosas. No es que sea el sufijo. Ing. Bien. Mónica, bueno, acá tiene la traducción. ¿Teníamos este cuadro? Sí, sí. Estela. Perdón, no, quería avisarle que me voy a tener que desconectar. Ah, bueno. Porque ya se despertó, así que después veo la clase grabada. Ah, bueno, bueno. Gracias, profe. Gracias, gracias. Hola, tía. Gracias, hasta luego. ¿Cómo se llama? Filipo. Ah, Filipo. Chao. Acá está. Chao. Chao, gracias, profe. Chao. Mónica, ¿querés contarnos este cuadro? Tenía que ver con eso que vimos ahí. ¿Vos qué entendés de esto? A ver, justo lo que estuvimos leyendo tiene que ver con este cuadro. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la cuestión? La idea principal sería la falta de confianza en los docentes y ahí va a descenso. Falta de problemas técnicos cuando, como que la falta de confianza, o lo querés en inglés, me da miedo. No, 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 en castellano. O sea, vos justamente, ¿qué pensás de esto? Claro, para mí es la falta de confianza de los docentes y ahí dice, ¿la falta en qué? En esos problemas técnicos por falta de soporte técnico o por miedo a que las cosas salgan mal cuando está dando la conferencia. La falta de competencias también porque por ahí no tienen entrenamiento, entrenamiento en herramientas digitales o el entrenamiento pedagógico para poder, ¿no? Pero, qué sé yo, unas planillas de Google o algún, nosotros estamos acostumbrados siempre al PowerPoint o hay como un miedo cuando vos, creo que se trata de eso. La falta de acceso también, que no tenés acceso a internet por ahí en algún momento se corta, se va la señal y se te cortó la presentación. Ya, bueno, en el hogar o en la escuela también. Claro, esto tiene que ver con todas las barreras en el caso del trabajo docente con las que se enfrenta actualmente la docencia al momento de hacer uso de la tecnología. De la clase. De adoptar la tecnología como parte de sus prácticas, ¿sí? Y ustedes están trabajando esto como tema en alguna materia, tienen algo específico en su formación referido al uso de las tecnologías. Y nosotros vimos, va, yo vi mucho de tecnología con la profe Sansot en lo que era evaluación, por ejemplo. Se nos pedía mucho esto de hacer un padre, subirlo, qué sé yo, cosas, viste, que uno no estaba muy acostumbrada. Pero las otras materias también, algunas presentaciones, ponenlo en didáctica pre-pri, didáctica de media también, presentaciones de post-cat, por ejemplo. Claro. Estas cosas nuevas, viste, que por ahí te cuestan o no te, no podés, no sabés cómo hacerla, tenés que buscar, googlealo. Y los demás, más allá de la materia, ¿qué piensan de, si es necesario o no, qué le aporta la tecnología o qué dificulta o qué, cuál es la situación que estamos hoy en Argentina en cuanto a esto? ¿Qué opinión se merece? Desde, digamos, desde mis perspectivas, bueno, evidentemente como todo avanza la tecnología también y ahora lo que se lucha mucho en las escuelas es que el uso o no de la inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que se está como promocionando mucho y pasa el temor de que puede ser que los docentes seamos reemplazados por una inteligencia artificial. Entonces, está como en esto, bueno, lo uso, pero poquito, no lo uso, lo descarto. Entonces, tiene que ver con los temores del reemplazo A y que también es cierto que no tenemos los soportes técnicos en nuestro país, sobre todo en las escuelas, que es donde más nos demandan el uso de tecnología, porque está el carro digital, porque está la pantalla digital, porque está esto, porque hay escuelas que tienen mucho de los instrumentos, pero todos, la mayoría requieren del acceso a internet y eso es lo que dificulta mucho poder utilizarlo al 100% porque el soporte no es el adecuado. Entonces, uno termina por, o arma una propuesta para utilizar las tecnologías y resulta que después no funciona porque no hay internet, porque el TIC no vino, porque las computadoras se trabaron, porque, o sea, hay como un abanico de cosas que hace que los docentes cada vez reconozcamos que es necesario porque es algo que los chicos utilizan y mucho, ¿no es cierto? Y que justamente... No, mi hija, yo no doy clases, por ejemplo, pero los soportes que nosotros podemos llegar a tener nos hacen que cada vez las usemos menos, entonces estamos ahí como entrando y saliendo, entrando y saliendo. Claro, claro, sí. Claro, mi hija, por ejemplo, que da clases, tiene una aplicación para darse cuenta si está escrito, porque ella da literatura, si está escrito por chat GPT o no, ¿entendés? Esa usa ella, pero también, ella va a una escuela y hay internet, es veloz, todo, está todo bien con la presentación, pero en otra escuela no, o sea, tiene que adecuarse a esa clase según el contexto y si hay internet, si está bien el... Por ahí no hay ni cañón, lo tiene que llevar ella, o sea, es todo un tema. Claro. Claro, y con respecto a esto que vos decías de tu hija, por ahí lo que nos interpela también la inteligencia artificial, no pienso, ¿no? No sé ustedes qué opinarán, pero por ahí no plantarnos en una postura de decir, no, no se puede, no se hace, sigo como antes, sino pensar ahora en otro mundo, o sea, como que cambia la perspectiva de lo que es el saber, lo que es el conocimiento, también replantearnos cómo será la enseñanza, entonces, si el dispositivo está, si esa posibilidad está, qué es lo que tendría, cómo tendría que plantearme la enseñanza para que realmente, haciendo uso de la tecnología, haya construcción de conocimiento, ¿sí? Entonces, por ahí el tema también es un replanteo de la manera que se viene enseñando al incorporarse a algo. Pensemos un tiempo remoto, cuando no había calculadora para hacer las cuentas, y hubo también toda una resistencia, que no usen la calculadora, porque entonces ya no se va a aprender a sumarnos, o sea, ¿qué pasó con eso? Acá, por ejemplo, las profes de química y de física hacen, con tecnología artificial, hay una aplicación para agrandar la molécula, o la molécula se forma cuando vos pones en el QR el teléfono, y les encantan los pies, y eso, y van viendo, y ahí van aprendiendo lo que es química, qué sé, dos, Tiene una palabra la inteligencia artificial, pero no me acuerdo ahora. Claro, pero por eso les digo, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes les den una tarea, ¿sí? Que hagan tal texto, o sea, ahora habría que replantearse cómo tendría que hacer esa tarea, porque cualquier cosa que ustedes le pregunten a una inteligencia artificial generativa, y la hacen toda. Esa tarea, o sea, también está, de cómo se construye ese conocimiento, o sea, si yo a esa tarea le voy a dar un punto de evaluación, y que la presenten directamente escrita, pero ahora, si a esto que buscan con la inteligencia artificial, yo cambio la consigna, y pueden trabajar con esa inteligencia artificial, pero desde otro lugar, o después analizando las distintas propuestas que dio la inteligencia artificial, y hacer un debate sobre eso, ahí ya cambia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener presente, me parece, es esto, de empezar a replantearnos qué es lo que vamos a evaluar, porque no vamos a evaluar la inteligencia artificial. Y de todas maneras, siempre de la inteligencia artificial hay muchas cuestiones que se escapan a la tecnología, y que está en la agudeza de poder verla, ¿no? De poder trabajarlo en clase, de poder ser críticos con eso. Entonces, bueno, es todo en la docencia, es un tema de, un planteamiento importante, y el otro tema son el tema de la infraestructura, ¿no? De las instituciones, que, bueno, a veces está un aula híbrida, pero no hay internet, entonces, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, bueno, es esto, de ir viendo que se vaya adecuando, pero es un tema muy interesante. El otro día hubo una charla de Mariana Maggio, sobre la universidad que no vimos venir, y donde estaban todas estas cuestiones, ¿sí? También. Y a mí, por ejemplo, a algunas compañeras no, pero a mí me sirvió mucho esto del internet, de que sea virtual. Claro. Poder acceder a la universidad en la virtualidad, por más que, y no me sentí sola, porque siempre hay un profe, algo, hay un video que te ayuda, ¿no? Claro. Ir y volver en el video para poder estudiar la materia, qué sé yo, los más teóricos, Marx, todos esos autores, vos vas en el video, ves la conferencia, y como que tenés más acceso y más posibilidades de entenderlo, que como hacíamos en el semi de ir 7, 8 horas, 12 horas, digamos, de 6 a 6, a cursar, salías con la cabeza que 12 horas de viaje, o sea, entonces a mí me sirvió mucho lo que es internet, pero bueno, algunas compas no, pero a mí me sirvió y me sirvió para recibirme, ¿no? Claro, y suma, ¿no? Nosotros vamos a estar en ese proyecto COIL, por ejemplo, que vamos a conocer por ahí realidades de estudiantes que están en otra parte, y vamos a hacer ese encuentro, y eso también enriquece, ¿no? Porque uno a veces está inmerso en la realidad, lo que pasa acá en el Comahue, en el Valle, la problemática, la situación, y amplía la mirada en la formación docente. Me parece en ese sentido, bueno, con la pandemia, bueno, se sumaron en el curso muchísimas personas que antes no podían acceder, ¿sí? En el caso nuestro, por ejemplo, que cambiamos a hacer un grupo de educación, la gente de semi-presencial siempre se presentaba como libres. Claro, por este tema, claro, porque no podíamos cursar jueves, viernes, igual que la residencia, yo la residencia la hice virtual, y hubiera podido, en algún momento hubiera podido viajar, pero si no tenías que viajar jueves, viernes y sábados, los tres días. Claro, claro. Cada 15 días era todo un tema, ¿no? Sí, 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 presenta bastantes debates y, bueno, tampoco uno puede ir en contra, ¿no?, de eso, porque está, ¿no? No depende de uno esos avances tecnológicos, ya están. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Y acá también se ha utilizado, por ejemplo, cuando hay sonda, cuando hay, por ejemplo, evadas, claro, una cosa así, que no se puede venir a la escuela, se hace virtual. Claro. ¿No? O un profe tiene licencia por no sé qué, bueno, el otro profe, si no puede, da virtual y hace, viene acá, dan virtuales, o los chicos, qué sé yo, se toma, viste, como híbrido, las dos maneras. Claro, sí, sí. Bueno, el otro tema que teníamos era comparación, que ya habíamos hablado de la comparación, que teníamos de equivalencia, ¿sí? Que a su vez, as, as, era la más común. Teníamos algunas que, ¿se acuerdan que eran, que se repetía y era progresiva, sí, tanto del avance o la decadencia progresiva, ¿sí? Por ejemplo, mejor y mejor, era cada vez mejor. Otras que era paralela, entonces, cuánto más, tanto más. Y después estaban las más comunes, que son de más o de menos, y estaba el grado comparativo y el superlativo, ¿sí? Todo eso lo tiene en la clase anterior. Lo que ustedes teníamos, y vamos a ir charlando con cada uno, es los distintos, los ejemplos de la actividad 22. Entonces, acá tenemos, a diferencia del que vimos hoy con more, que era cantidad, acá no se está refiriendo a la cantidad, sino que está comparando el uso de un adjetivo que es positivo, ¿sí? Entonces, tenemos, to have more positive attitudes, tener actitudes más positivas. Cuando está el comparativo, aparece than, ¿sí? En esto lo vamos a llamar como, comparativo de qué. Entre dos cosas, o sea, comparando, ¿no? Entre una y otra, sería. Sí, comparativo, o sea, el otro lo vamos a llamar superlativo. Pero, lo llamamos comparativo, pero ¿te acuerdan que cuando era para más, teníamos una diferencia entre el tipo de adjetivos y adverbios? ¿Estos qué son? Cuando tiene la palabra más. Largos. Largos. Muy bien, Jessica, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos el according to, que es la preposición, que es según o de acuerdo con, y tenemos examen en qué era qué. Esto yo se lo había dado en el videíto del martes. ¿Qué examen? Era post modificador. Claro, un post modificador, ¿sí? Después tenemos best acá, el comparativo, que, ¿cómo lo categorizábamos? ¿En cuál de todas esas categorías de comparativos estaba? Es superlativo. Bien. O el mejor. Claro. Superlativo irregular, ¿sí? Irregular. Del adjetivo, good, o del adverbio, well. Bien. Y luego tenemos unos comparativos, fíjense, y esto anótenlo, porque están siempre conectados. Cuando aparece not only, o a veces aparece not y después but, ¿sí? Por más que estén bien separados, están relacionados. Porque tiene que ver con agregar informaciones. No solo esto, sino también. Entonces, el but, no lo leo pero, sino sino, ¿sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta. Bueno, por otro lado, teníamos las frases verbales. En la primera, tenemos un verbo solo. Entonces, ¿qué tipo de verbo era? Principal. Principal, el principal es presente o pasado. Acá, al tener ED, está en pasado. Y la segunda frase verbal, should be taught, ¿qué tipo de verbos tenemos? Modal, auxiliar y principal. Muy bien. Modal, auxiliar y principal. Bien. Luego tenemos las funciones también de ING. Esto ya lo habíamos visto, se los di en el video. Sí, ahí tenemos las funciones de ING. ¿Qué examinó? Esto que dice acá, el qué examinó, que es posmodificador, ¿yo por qué lo digo en pasado? Y no digo, ¿qué examina? Por el contexto de la oración, profe. Claro, porque el ING así, solo si no tiene el verbo tu vida adelante, no tiene tiempo. Claro. Entonces, yo tengo que, como yo dije acá, los docentes de tecnología tendían, tendían a, o tenían tendencia a, ¿sí? Entonces, es, estemos hablando del pasado. Por eso digo que examinó. Luego tenemos learning, training, teaching, que todos son sustantivos núcleos, ¿sí? Tenemos mobile learning, teacher training, y luego tenemos aprendizaje, formación, bueno, todo esto, enseñanza, bueno, todos esos son sustantivos núcleos. Y después tenemos pre-modificador, cuando tenemos teacher training, porque son pre-modificador de prácticas. Bien. Entonces, ahora pasamos a estas. Estas las tenían que hacer ustedes. A ver. No sé si las alcanzaron a hacer, si no, nos tomamos un tiempito para hacerlas. Sí. ¿Sí las hicieron? Sí, profe. Dale, Fabiana, a ver, la primera, la tres. Bien, a ver, el primer ING, yo lo puse como sustantivo núcleo. ¿Cuál? ¿Producing? Sí. Por estar al comienzo. Bueno, el costo de la producción. Bien, podría ser como al inicio de una frase. También podría ser pensarse como qué. Como infinitivo. Claro, como infinitivo después de la preposición. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? O sea, no siempre en ING hay una sola manera de leerlo al infinitivo o al sustantivo. Y ese sustantivo también podemos decir el costo de algo, ¿sí? De la producción. Bien. Bien. Después tenemos MAKING. Lo puse como sustantivo núcleo. ¿Cómo pusiste? A ver, ¿cómo te quedó? ¿La traducción? Sí, de eso. Me quedó, el costo de producir sistemas de baterías solares han caído un 70%. ¿Y después? Desde el 2010. Sí, ¿qué más? Hacer que los sistemas... Claro. Empezando. Vos dijiste el costo de producir. O sea, entonces no lo pusiste como sustantivo núcleo. Ah. Lo pusiste como infinitivo, ligado a la preposición. Ligado a la preposición. O sea, una cosa es, claro, cuando vos lo vas haciendo, vas haciendo las dos cosas a la vez. Bien. Y cuando pusiste hacer que los sistemas, ¿qué otra opción tenía alguien más? A ver, ¿qué otra cosa pusieron? ¿A dónde, profe? MAKING. Yo lo traducí como... Ahí, a mí me costó y me sonaba que es produciendo, pero no sé. ¿Produciendo? ¿El costo de produciendo? O MAKING. ¿Produciendo el MAKING? ¿Decís? Sí, pero no sé. Ah, claro. Bien. O MAKING, haciendo, ¿sí? Haciendo qué. O sea, en este caso, cuando vas a leer la traducción, vas a ver que lo que está haciendo está dando la consecuencia, está expandiendo la idea. Porque decimos que el costo, ¿sí? De producir, ¿qué más dijiste, Fabiana? Sistemas de batería solar. Bueno, sistemas de energía solar, más la batería, ¿sí? O sea, sistemas solares más la batería, eso es, que está entre guiones. Y después han caído, dijiste, un 70% desde 2010. Sí. Y acá me va a decir la consecuencia, o sea, me va a expandir la idea, haciendo que los sistemas, ¿sí? Sí, fuera de la, ah, claro. El verbo ahí, la conjugación del verbo me cambió el sentido. Claro, si vos pones hacer que los sistemas, o sea, después no te queda, no tiene sentido. Acá lo que te va a decir, que esto pasó, al caerse, haciendo, o sea, dando la consecuencia. Eso va después de la coma, es coma, ando, endo. ¿Sí? Bien. Bien. Y después tenemos cheaper than, Fabiana, y more reliable. A ver. Profe, ¿puedo consultar algo antes? Sí, sí. En making también podría ser, porque yo lo traducí como, que hace que los sistemas, pero no sé si está bien. Claro, lo que hace, podrías haber puesto, que los sistemas, pero explicando la consecuencia, ¿sí? También en ese caso, pero en general, o sea, yo les digo, lo que generalmente funciona, para no darle tantas vueltas, también es, o sea, lo que está influyéndote ahí es la coma. Ya le pongas, lo que hace, qué, esto, o haciendo, ¿sí? Lo cual hace, o sea, estás dando una consecuencia, lo cual hace, qué, estás, o por lo cual, ¿sí? En los sistemas fuera de, estás diciendo también siempre una consecuencia. Claro. Bien, gracias, profesor. No, de nada. Bien, entonces tenemos, Fabiana, cheaper than y more reliable. ¿Qué son esos? ¿Qué les pusiste? Le puse comparativo, ambos se comparan uno con el otro. Bien, ¿y qué diferencia hay entre cheaper than y more reliable? Tengo que, más baratos que. Sí. Mientras ofrecen mayor servicio. Claro, ahí no dice mayor servicio. Ah, entonces la traducción. Servicio más confiable. Estamos buscando a confiable. ¿Cuál es la diferencia entre los casos de comparación? Que uno es un adjetivo corto, entonces se le agrega er, y a ese er lo leo más. Y el otro es el adjetivo largo, reliable, que entonces el more se lee también más, pero no le puedo, no va a aparecer con una er al final, ¿sí? Bien. Lo más barato y más confiable. Tengo que profundizar ahí, entonces, en, bueno, en la justificación de esta comparación. Claro, ¿cuál es el tipo? Son comparativos los dos, uno de adjetivo corto y el otro de adjetivo largo. Largo. ¿Sí? Bien. ¿Quién quiere, a ver, quién quiere leer la traducción? Profe, antes que siga yo, en media hora me desconecto porque tengo turno médico, ¿sí? Ah, bueno, bueno, Fabiana, sí, sí. ¿Quién quiere leer la traducción? Dana, Jessica, Mónica, Agustina, bueno, Agustina no puede. Leo, profe, de la 3. Dale. ¿Cuál es el costo de producir sistemas de baterías solares? Había puesto yo también. Bueno, no es baterías solares, sino es de energía solar más batería. O sea, las dos cosas se usan. Han caído de un 70%, han caído de un 70% desde 2010. Haciendo que los sistemas competitivos fuera de la red, ahí me quedó raro, o más barato que un servicio más confiable. Haciendo que los sistemas fuera de la red, ¿sí? Ahí quedaría si serían competitivos. Claro, sean competitivos o haciéndolos a los sistemas fuera de la red competitivos, ¿sí? Haciendo los competitivos a esos sistemas. ¿Viste que competitivos está después? Haciendo a los sistemas fuera de la red competitivos con o más barato que la electricidad sería, o la red, la electricidad conectada sería, ¿no? Fuera de la red, la electricidad en red. Mientras que se ofrece un servicio más confiable. O en vez de ofrecer un servicio más confiable, ¿sí? Al tiempo que ofrecen, no, al tiempo que ofrecen, al mismo tiempo que ofrecen, o sea, no en vez, al mismo tiempo que ofrecen o al mismo tiempo del ofrecimiento de un servicio más confiable. O sea, que sería el costo de producir los sistemas de energía solar más batería, ¿sí? O sea, que está la energía solar y, pero aparte se almacena en la batería. Ha caído un 70% desde 2010. Haciendo que los sistemas fuera de la red sean competitivos o haciendo a los sistemas fuera de la red competitivos o más baratos, ¿sí? Que la electricidad conectada a la red al tiempo que ofrecen un servicio más confiable. ¿Se entendió? Bien, pasamos al 4, a ver quién quiere analizar las palabritas. Ah, bueno, acá tenemos la frase verbal, me faltó analizar. Has fallen. No sé quién quiere. La hago, no sé quién, fui al recreo. Fui al recreo. La 4. No, la 3 digo la frase verbal que sería has fallen. ¿Qué tipo de verbos nos faltó ahí? La 3 sería, ¿dónde está? Has fallen. La frase verbal, ¿qué tipo de verbos? Ay, no la encuentro. Bueno, a ver, ¿a ver alguien? Jessica. Sí, a mí también se me pasó por eso. Han caído. Un auxiliar, claro. Ha caído, ¿sí? Ah, han caído. Es un auxiliar más el verbo en tercera fila, o sea, verbo. Principal. Auxiliar más principal. Más principal, bien. Bien. Ahora pasamos y a la 4, Mónica, que decías que te ibas a hacer. ¿Qué es largest? Largest sería el más largo o... Large no era largo, sino qué? Grande. Grande, ¿sí? Ah, el más grande, bien. El superlativo sería. ¿El qué? Superlativo. ¿Superlativo de qué? ¿De adjetivos? Cortos. Cortos. Porque si no, ¿qué palabra hubiese estado? Most. Bien. Bien. ¿Y expanding qué es, Mónica? Es el verbo auxiliar. Está expandiendo, sería ahí. Bien. Es andoendo. Porque está después del verbo... De tubí. Del verbo tubí. Y a su vez es una frase verbal, ¿sí? Entonces, expandir ahí está como verbo qué. Verbo en infinitivo. ¿O no? No. Verbo principal. Verbo andoendo. ¿Cómo te quedó la frase, Mónica? La red telefónica más grande de África está expandiendo su dominio con su propio teléfono inteligente. Bien. Muy bien. Ahí tienen own, ¿sí? Que es propio como adjetivo. Por eso debe haber puesto propio de la antena. Pero el otro es Owen. Tiene una I. Claro. Bien. Sí, sí. Después me hago. Bien. Bueno, una cosita interesante acá, es que vamos a ver luego, es el It's. ¿Vieron? Acá. ¿Cómo se lee ese It's? Tiene ahí y después acá. ¿Cómo le pusieron? Como su, profe. Su, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿El su de quién? De la red telefónica. Bien, ¿sí? A eso luego lo vamos a ver. Eso a veces lo tenemos que rastrear para entender. ¿Sí? Porque el su va cambiando de referente de acuerdo a la oración. Acá se refiere a la red. En otro podrá referirse a la enseñanza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso lo vamos a llamar, vamos a ver como el tema que nosotros tenemos que ver, es uno de los referentes, ¿sí? Que para que el texto tenga coherencia y cohesión, ¿sí? Tiene que tener coincidencia o encontrar su referencia dentro del texto, ¿sí? Bien, pasamos a la quinta. Acá, ¿quién la quiere hacer? Yo la hago, profe. No sé si la hice bien, pero bueno. Dale, dale, Dana. Los ING, el primero, USIN, me quedó como postmodificador. Muy bien. Learning como premodificador. Bien. De approaches. Sí. Y en este que tenía duda, que era el otro ING, lo puse como postmodificador. Muy bien. Muy bien. Modan. Sería más que. Claro, ahí se refiere a la cantidad. Entonces. Un comparativo. Claro, el comparativo de cantidad. Y la frase verbal, has doubled. Está separada, pero los dos forman una frase verbal. Sería un auxiliar, que sería has, y el verbo principal. Claro, se ha duplicado, ¿sí? Y la traducción. Bien. Dale. Y me quedó. La brecha digital entre países de altos y bajos ingresos, en términos de capacidades de los docentes formadores, para impartir EFTP, que usaron enfoques de aprendizaje a distancia en línea y o fuera de línea, se ha, como, más que duplicado desde que comenzó la pandemia. Con la brecha, ahí puse, ampliándose alrededor del 25%, previo a la pandemia, a un 57% para abril-mayo del 2020. Bien. Si vos pusiste que widening era un postmodificador, ¿cómo se lee el postmodificador? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, con la brecha, entonces... Que se amplía. Claro. Bien. Que se amplió, podríamos decir, en pasado, veníamos hablando en pasado, que se amplió... Que se amplió alrededor del 25%. Alrededor del 25% antes de la pandemia. Muy bien. Entonces, cuando es postmodificador, acuérdense, es que... Y acá en vocabulario hay algo... A ver, alguien puso... Yo... Hay dos palabras que, para que anoten en el glosario, que es divide, está sinónimo de gap, ¿sí? Que el tema de brecha aparece muchas veces, ¿sí? Esas dos serían brecha. Tienen al principio, tiene de digital divide y después tienen de gap. Las dos brechas. Muy bien. Bueno. Vamos a... Esto acá pasamos a la 6, la 7 y la 8. Vamos a seguir analizando esto. No sé quién quiere hacer la 6. La hago yo, profe, y me retiro. Bueno, dale. Bien. Me quedó. Training, lo puse como sustantivo núcleo. ¿Es sustantivo núcleo? A ver, cómo te quedo... Léeme la traducción primero. Bien. Así. La 5 y la 6. Sí. Todavía en el caso de los EFTP. Sí. Me pareció raro cómo arrancaba, pero bueno, entonces, la demanda de formación... Ah. Ahí te diste cuenta. Sí, está pre-modificando al sustantivo. Claro. Pre-modificador. Seguimos. La demanda de formación. En vez de decir, aún, como dijiste vos, también puede ser sin embargo. Ese jet tiene mucho significado. Si es uno de los conectores que marca contraste. ¿Sí? Bien. O sea, también se lee sin embargo. Sin embargo... Me da una información. En la mayoría de los países... Vuelvo... Perdón. A mí me quedó. El todavía podría ser... ¿Cómo dijo usted? El jet en vez de todavía, sin embargo. Ah. Entonces, empezamos otra vez. Sin embargo, en el caso, dijiste, de la EFTP... Sí. La demanda de formación en la mayoría de los países desarrollados es para un número pequeño de graduados en una amplia gama de áreas ocupacionales. Bien. Vos dijiste la mayoría de... Está muy bien, ¿sí? Sí, porque... Podría ser... ¿Pero es desarrollados? En desarrollo, puse yo, prof. Claro. Podría ser. O sea, porque para ser desarrollados sería D. E, E, D. Entonces, podemos hablar ahí de dos cosas. Que el most se refiere a la cantidad, que es lo que tiene sentido. Porque si no, diríamos los países más en desarrollo. Si fuese los... Y ahí no quedaría, ¿sí? Claro. Si fuese que estuviesen modificando a developing. Entonces, la mayoría de los países en desarrollo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí, ¿qué sería? Bueno, en most dijimos superlativo, pero de cantidad. Que está hablando de cantidad de la mayoría. Y developing, ¿qué es? Un adjetivo. Premodificador. ¿Sí? Ah, bien. Bueno. Pasamos a las 7. ¿Quién quiere leer las 7? ¿Y quiere analizarla y leerla? La leo en los dos, profe, por las dudas que vengan en la banda de zombies, asesinos, llamados alumnos. A ver, como primero leme la traducción, así después vamos, es más fácil, ¿sí? Para no ir yendo y viniendo. Bueno, la 7 es un estudio que examinó las preocupaciones de los docentes nigerianos con respecto a las tecnologías digitales, encontró que los docentes tenían los niveles más altos de preocupación durante la etapa de concientización, ¿puede ser? Sí. Sí. Concientización stage. Cuando tenían poca o ninguna experiencia en el uso de las tecnologías y los niveles más bajos de preocupación durante la etapa de consecuencia. Sí. Una vez que habían integrado las herramientas digitales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje y estaban esperando ver sus impactos en el aprendizaje de los estudiantes. Claro. Bien. Es interesante el dato también, ¿no? Entonces, el estudio examinó que las preocupaciones de esos docentes nigerianos con respecto a las tecnologías, encontró que los docentes tenían los niveles más altos de preocupación durante la etapa de concientización, cuando tenían poca o ninguna experiencia en el uso. Ahí era cuando, entonces, ahí estaríamos nosotros un poco con la inteligencia artificial, o sea, con la mayor preocupación cuando tenemos poca o ninguna experiencia en ese uso, ¿sí? Y los niveles más bajos de preocupación en la etapa de consecuencia, o sea, una vez que se habían integrado ya, cuando ya manejamos todo eso, nos sentimos más confiados, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, esta está un poco difícil también porque acá estamos trabajando con el tiempo en pasado, ¿sí? Que todavía no lo vimos, ¿sí? Pero, bueno, había sido incluida porque tiene un montón de casos para analizar de ING, por ejemplo. El primero, ¿qué sería? Bien. Examining, le puse post modificador. Claro, claro, un estudio. Entonces, ¿qué examinó? ¿Sí? Ahí le ponemos en pasado porque después sigue en pasado, ¿sí? ¿Qué más? Regarding. Regarding también, post modificador. Bien, bien. De concerns. Sí, después tenemos found, sola, la frase verbal found, sola. Juan es un verbo principal, pero en participio, en tercero. En pasado. En pasado, en pasado está, ¿sí? Ese verbo muchas veces presenta dudas. ¿Por qué? Ahora lo voy a anotar en el chat. ¿Por qué? Found, 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 found. Find, es decir, find. Claro, find es encontrar, ¿sí? O descubrir, también en algunos casos queda bien, que find out es más descubrir. Y después tenemos found y... No nos ha dado todavía la regla, la... No, no vimos todavía los tiempos. No nos ha dado el verbo. Claro, no, no, todavía no vimos los tiempos. Por eso, pero sí, a veces este presenta dudas, porque ese es uno de los casos, pero después está el verbo found, que es un verbo regular, found it, found it, que quiere decir fundar, ¿sí? Entonces, a veces se confunde, por eso hay que saber en qué tiempo está, porque este es un verbo regular. Si tuviese en pasado, ¿sí? Tendría ed. Ahí está. Entonces, por un lado está found como pasado, pasado participio de encontrar o descubrir, que es este caso, o found como fundar, ¿sí? A veces incluso es fundamentar, también, ¿sí? Pero como verbo regular. Muy bien. Entonces, después tenemos had, que está solo, o sea, está como verbo principal. Claro, ahí yo lo puse como tener en pasado. Claro, claro. El verbo principal es tener en pasado, es had. Claro, perfecto. Este también trae problemas porque cambia de significado de traducción, ¿sí? Cuando está como principal y cuando está como auxiliar, ¿sí? Tenemos dos veces had como principal, ¿sí? Had, the high, sí, had little. Pero después lo tenemos como auxiliar. Acá had integrated, claro. Had integrated, 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 está como auxiliar. Auxiliar. El verbo integrar, integró. Bien. Ha integrado sería ahí. Había. Había integrado, sí. Es el pasado perfecto. Después tenemos using con ing y ahí, ¿cómo sería? Acá yo lo puse preposición con in, o sea, antes de la preposición. Muy bien. Preposición con ing que se lee en infinitivo o sustantivo, ¿sí? En el uso o en usar. Bien. Luego tenemos teaching and learning. Esos dos son sustantivos pre-modificadores, puse dos. Claro, de prácticas. De prácticas. Porque son prácticas. Prácticas de enseñanza y aprendizaje. Bien. ¿Y waiting? Waiting es después del verbo to be porque el where es el pasado del verbo to be. Bien, entonces, después del verbo to be se lee andoendo. Andoendo, perfecto. ¿Y learning? Y learning es sustantivo núcleo acá. Excelente. Porque es un señal. Bien, y tenemos the highest y the lowest. ¿Qué son esos? Superlativo los dos. De adjetivos cortos. Muy bien, muy bien. La 8, ¿quién la quiere leer? ¿O alguna pregunta de esta? Porque fue un montón de información acá, no sé. Sí, yo voy a anotar el de found, que era fundación, dijiste. Puede ser fundamental o fundar, cuando es como verbo regular, ¿sí? En presente es found y en pasado es con edé, porque es regular. Bien. Sí, sí, sí. Fundar. Bien. La 8, ¿alguien que quiera leer la 8? Jessica, Dana, ¿alguna? Yo esa no la hice, profe, porque pensé que era hasta las 5. Creo que entendí mal. Claro, la 5 era la otra vez, pero después con el video que yo les di el martes, les dije que ya que estaba, sigan hasta la 10, ¿sí? Ah, entonces lo escuché. Pero bueno, si no la... Si quiere hago la 8, porque tengo que ir a vender chorizo, mirá vos, que hacen los alumnos. Bueno, pero vemos si los demás no lo hicieron, las dejamos. Ah, bueno. No las hicieron, Dana y Fabiana tampoco. Profe, yo las hice, pero ya me retiro porque tengo menos cuarto el turno. Ah, bueno, bueno. Dana, si la hiciste, ¿querés leerla? Sí, dale. Dale, dale. La traducción de la 8 me quedó. Primero, sí, dale. Antes de la pandemia, en 2019, solo el 10% de los hogares rurales y el 25% de los hogares urbanos, en 47 países menos desarrollados, designados por la ONU, tenían acceso a computadoras y o a internet. Comparado o en comparación con el 81% de los hogares rurales y el 87% de los hogares urbanos en países desarrollados. Bien, ¿sí? Entonces tenemos ahí, por un lado, tenemos el hat, ¿cómo qué está? El tiempo verbal. Como pasado y estaba como un verbo principal. Claro, entonces con el significado de tener. Y list developed, ¿ahí qué es? Ahí, list, me quedó como un superlativo, ¿puede ser? Bien, de menos en vez de más, ¿sí? Un superlativo, que ahí no hace diferencia entre adjetivos cortos y largos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, mientras la mayoría de los países, ahí no sabía si era instalan o implementan. Claro, porque put in place, put solo es poner, poner el lugar no queda bien, entonces sería implementar, instalar, ¿sí? Bien, implementan medidas para ayudar a los docentes y formadores del FTP a brindar capacitación a instancia con mayor frecuencia, brindándoles recursos digitales y capacitación en línea. A veces complementada con soporte técnico y servicios de ayuda. El nivel y el tipo de apoyo disponible para los docentes del FTP, entrenadores, diferían entre los países de bajos y altos ingresos. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos, por un lado, most countries. ¿Dónde estoy? Acá, most. Sí, superlativo largo. No, superlativo de cantidad. No, no. De cantidad. Sería largo si tuviese una... Claro, la mayoría. Pero como al most, cuando le sigue un sustantivo o cuando está solo, se refiere a la cantidad y es la mayoría. La mayoría, bien. Después tenemos providing y training. El providing es by, después de by, que se lee, se traduce ando, endo. Claro, porque vos decías con mayor frecuencia, brindándoles. Brindando, claro, brindándoles. ¿A quiénes sería ese DEM? Ahí tenemos un referente. ¿A quiénes? ¿A quién reemplaza el DEM? A los capacitadores, a los docentes. Los docentes, bien. Reemplaza eso. Para no repetir, dice DEM. Brindándoles, sí. Ahí tenemos online training. Ese lo puse como el sustantivo núcleo por el... Se está hablando del entrenamiento online y de la... Sí, capacitación. Bien, perfecto. Y los verbos, los dos principales, put y deferred. ¿Sí? Sí. Muy bien, muchas gracias. La 10, ¿quién quiere leerla? ¿Dana quedaría o Jessica? No, Jessica no le alcanzó a hacerlo. Agustina no puede, así que Dana. A ver, Dana. La traducción me quedó... Esta creo que la hice mal, pero me quedó. Asimismo, una síntesis de la evidencia global sobre ODL en la educación superior encontró que las tasas de deserción y la falta de finalización en ODL eran altas y los estudiantes de ODL parecían estar menos satisfechos en comparación con sus pares que asistían a instituciones tradicionales. Bien, entonces, asimismo, entonces, una síntesis de la evidencia global. Esta no me acuerdo cómo era, Open, no me acuerdo, era un tipo de aprendizaje, Open and Distance Learning, ¿sí? Abierto y a distancia, ¿sí? En la educación, dijimos, una síntesis de la evidencia global sobre ODL en la educación superior. Entonces, acá tenemos el pasado de encontrar o de descubrir. Descubrió o encontró que, ¿sí? Y ahí tenemos las tasas de abandono y la falta de finalización en este aprendizaje eran altas y que los estudiantes parecían, ahí tenemos un matizador, ¿sí? Parecían estar menos satisfechos en comparación a sus pares y ahí tenemos ING, ATTENDING. En relación a los verbos, FUND y APARET están en principal. Bien, y después ATTENDING, ¿qué es? ATTENDING lo puse como postmodificador. Claro, los ATTENDING es asistían a, ¿sí? ¿Qué asistían? Y después tenemos LESS SATISFIED, ¿qué tipo de, qué es? LESS es un comparativo, pero es irregular. Es comparativo de, claro, ¿sí? Pero acá es de menos, ¿sí? Menos satisfecho. Claro. ¿Y HIRE? HIRE, ahí es porque tiene el sufijo R, ¿no? Es un comparativo también. Comparativo de adjetivo corto. Corto. Bien, bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, ¿qué hora es? Ah, no hay media, tenemos tiempo. Vamos a pasar a esta unidad que vamos a ver solamente una parte de esto, que vamos a trabajar coherencia y cohesión, ¿sí? ¿A qué se le llama coherencia textual? La coherencia se refiere a la lógica interna y a la conexión de ideas en un texto. Eso es que, para que sea coherente, decimos un texto. Para lograr la coherencia, es necesario que las ideas estén relacionadas de manera significativa y que haya una progresión lógica de una idea a la siguiente. ¿Cómo se logra esto? Esto, por un lado, con los conectores que van ligando esas ideas y nos va llevando a comprender ese texto. Y también con estos referentes que estuvimos viendo. La cohesión textual se refiere a la forma en que se establecen relaciones entre diferentes partes del texto utilizando elementos lingüísticos. Estos elementos lingüísticos incluyen los pronombres, los conectores, repeticiones, referencias y otros dispositivos que ayudan a vincular las oraciones y los párrafos de un texto a otro. O sea, no solamente es coherente desde el significado, sino que hay cohesión, ¿sí? Porque están relacionados. La cohesión se refiere a esas relaciones, que lo hace coherente, ¿sí? Son dos términos técnicos que están relacionados. Y en esta unidad es que vamos a ver los referentes y los conectores. Entonces, dijimos que los referentes podían ser los pronombres, ¿sí? Pronombres personales o subjetivos, o sea, que estos reemplazan a la frase nominal. Y tenemos primera persona del singular del plural, segunda persona es la misma en inglés, y tercera persona del singular, tercera persona del plural. También tenemos los pronombres relativos, porque cuando decimos quienes es algo que se nombró antes, ¿sí? Cuando decimos que, también, o which, whom, a quién, whose se refiere de quién, o sería cuyos. Y what, lo que. Tenemos los adjetivos posesivos, cuando después le sigue un sustantivo, mi, tú, nuestro, su, y tenemos los pronombres posesivos que son los que reemplazan algo. Entonces, algo, si es mi libro, el libro es mío, ¿sí? Entonces, mío, tuyo, suyo, serían estos, mine. Los demostrativos, que acá el más complicado es that, porque a veces tiene esta función de ser ese o aquel o aquella, y otras veces es pronombre relativo que, ¿sí? Pero tenemos this, that, this, those. Los pronombres objetivos que van después del verbo. Entonces, me dijo, te dijo, me enseñó, le enseñó, nos enseñó, ¿sí? Entonces, hoy vimos them a ellos, ¿sí? O hacia a quiénes está, o a quiénes afectó esa acción. Y los reflexivos, que tiene que ver con uno mismo, pero que en inglés se usa mucho más que en castellano, ¿sí? Entonces, a veces no se traducen cuando aparecen, porque la estructura de, muchas estructuras requieren el uso de un pronombre reflexivo, pero a la hora de traducirlo no le aporta nada al significado. Luego hay otros pronombres que tenemos, que son, por ejemplo, bueno, el that, el which, dijimos acá estos. Cuando dice the one o the ones, o sea, cuando no se refiere al número, sino el que, para no reemplazar a algo que se nombró, se dice el que o la que, o the ones, aquellos que o los que, ¿sí? The other, el otro, que está reemplazando algo que ya se viene hilvanando en la, en el texto, la idea. O another, otro, y sabemos de qué, puede ser otro docente, otro estudiante, otra investigación, ¿sí? The former, cuando hay una relación de lo anterior, the former, sería el primero, lo anterior. The latter, el último. All, todos, ahí es un pronombre y está reemplazando a todos y depende de lo que se venía hablando. Both, que es ambos, siempre está antes que se nombren dos cosas. Each, cada uno, either, cualquiera y neither, ninguno. O sea, estos también actúan reemplazando algo que ya se expresó en el texto. Y también puede haber, como diciendo así, mentioned above o below. Cuando hablamos de above o below, estas preposiciones tienen que ver con los niveles, ¿sí? Entonces, hablamos de above o below, cuando hablamos de temperatura, cuando hablamos de la página, arriba o abajo, porque es el nivel de la página, ¿sí? O de la idea. Y la palabra such, que es tal, o sea, como tal, o tales, como se refiere, está reemplazando a los ejemplos o algo que ya se mencionó. Por otro lado, ¿cómo van hasta acá? ¿Me van siguiendo? Cuatro. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora, y nos vamos a detener, es el it y el there. Nosotros lo vemos que el there, por ejemplo, acompañado del verbo to be, cambia la idea del verbo. En realidad, ese there no es un verbo. Lo notamos así porque cambia la idea del verbo. Es un pronombre impersonal, ¿sí? Porque ese lugar, o sea, las oraciones, ya dijimos, no pueden empezar con un verbo. Entonces, ese pronombre personal, acompañándolo al verbo to be, que no se refiere a nada, que no se refiere al adverbio allí, me cambia la idea de ese verbo. Y lo mismo muchas veces pasa con it. No siempre it reemplaza algo que se nombró, sino que a veces es un sujeto vacío. Por ejemplo, si yo digo, se dice tal cosa, o se piensa, no se nombró, no puedo empezar con el verbo to be más el verbo pensar en pasado participio. Tengo que tener un sujeto. Cuando no hay nada que lo ocupe a ese sujeto, se pone it. Pero en realidad, lo que se piensa o se dice, me lo va a decir después. Se le puede decir sujeto vacío o anticipador. Entonces, acá tenemos, there was, hubo, porque no es estuvo, no es el verbo estar o eran, variación. Sino que al tener el there, ese impersonal, es hubo. Y acá el it, si bien se supone, no hay algo antes que se nombró y que reemplace al it. Sino que lo que se supone viene después. Entonces, a esos le decimos impersonales. Entonces, vamos a hacer la actividad 23. ¿Qué dice? Brinde una versión en castellano de las siguientes oraciones. Y en el caso de it, es la que se van a fijar. A ver si está reemplazando a algo que se dijo o es impersonal. Como tenemos tiempo, si quieren, la hacemos ahora. Y si no lo dejamos de tarea, porque pensé que me iba a llevar más tiempo, como quieran ustedes. Si no lo hacemos ahora, porque todavía es temprano. Como quieran, profe. Si quieren, hacemos algunos ejemplos, ¿sí? Bueno. No lo tengo acá pegado en el PowerPoint. Así que lo voy a sacar, dejar de compartir. Y lo preparo mientras ustedes van haciendo la actividad. ¿Les parece? Bueno. ¿Eso está en qué página, profe, estaba del cuadernillo? Ahí les digo. Ya les digo la página. Así ya aprovechamos y adelantamos un poco. Estamos ya en la unidad 4. Vimos frases verbales. ¿Era la 23, profe? Sí, la actividad 23. A ver, acá la tengo. No, la 20, sí. La 22 me parece, ¿no? No, la 22 ya la hicimos, que es la de comparativo. Sí, la 23. La 23. Acá lo vamos a ver. Miren, ahora se los comparto. No, cuadernillo, este no es, perdón. No lo tengo a mano acá. A ver, me equivoqué. Es de otra carrera. ¿Ustedes la tienen a mano para ver la página? Sí, profe, la encontré acá, es la 58. Ah, bueno. Entonces, vamos a la página 58. Acá voy a la 58. Y así se los comparto. Lo veo acá. 58, ahora les comparto. Así la van viendo también en la pantalla. Estamos en la unidad 4. Vimos lo que es referentes y la ejercitación 58-59, ¿sí? Si les parece, hacemos las cuatro primeras, ¿sí? Y corregimos. Yo ahora les comparto acá las cuatro primeras y corregimos eso, ¿sí? A ver. Estas que están acá. Le voy a poner más grande. No. Acá. Claro, no me alcanza, si es más grande. A ver, ahí. Ahí tenemos, las cuatro primeras. ¿Las alcanzan a ver? Yo ahora lo preparo en el PowerPoint, así queda. Y analizamos estas, ¿sí? Fíjense que están marcadas en negrita, el it ahí, el otro it en la 2, otro it acá y otro it. Son tres it. Más que nada estos son los que a veces nos cuesta ver si reemplaza algo que se dijo o son impersonales. Nos vemos entonces a las 10, ¿puede ser? Sí, profesor. Y entonces después el resto quedaría, corregimos todo esto. De pasada, ustedes acá se van a encontrar seguramente con frases verbales que vamos a analizar. Puede encontrarse, estoy viendo comparativos, ¿sí? ING también hay. De pasada, vayan analizando todo eso, ¿sí? Listo. Entonces, a las 10 nos volvemos, les vuelvo a preguntar y vamos a corregir estas cuatro. ¿Sí? Gracias. 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 Bueno, voy a compartir entonces el PowerPoint. ¿Cómo van? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Estaba tratando de terminar la tercera. Gracias. Ah, bueno, bueno. Esperamos un ratito más entonces. ¿Sí? Les comparto el mismo que teníamos. A ver. A ver, ahí, después paso el PowerPoint. ¿Cinco minutos más? ¿Diez? Así hacemos las cuatro. Ah, esperen que lo corran. Acá. Ahí. ¿Cómo va el resto? ¿Todos van por la tercera? Sí, yo también. Voy por la tercera. Bueno. Entonces, sí, cuarto, nos volvemos a conectar. Gracias. 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 vamos corrigiendo. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Bien. Y el resto lo dejamos y llegamos hasta la 3, dejamos hasta la 3 o hasta las 4, vemos, y el resto quedaría de tarea, ¿sí? Bueno, vamos a ver esta primera. Por un lado, vimos que los pronombres relativos como where, cuando se reemplaza un lugar, who, que reemplaza una persona, which o that, that puede ser persona o cosa, y which alguna cosa, están dentro de la oración y para que no se repita, se lo reemplaza por ese pronombre relativo, ¿sí? Entonces, acá, where, ¿a qué reemplaza? ¿Qué se refiere? ¿Al informe, profe? No, a Zambia, ¿sí? En Zambia, donde el nivel, o sea, para no repetir, si no tendríamos dos oraciones, por eso tenemos una subordinada, tendríamos una cosa, el nivel en Zambia, el nivel de tal cosa en Zambia es tanto, y después tendríamos en Zambia tal cosa. Entonces, para no, una manera que tiene que ver con la coherencia, la cohesión en el texto, es poner una oración subordinada dentro de otra, ¿sí? Por más, que es más importante. Entonces, la, la, una de las oraciones, la subordinada, empezaría acá, Zambia, el nivel de, en Zambia, de tal, tal, tal cosa, y la otra sería que en Zambia es prohibitivo el costo, ¿sí? Bien. Entonces, a su vez, estos están dentro de una, de otra oración, que es el importe de la, de la Unesco observó algo. Entonces, bueno, todo esto está relacionado, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo a ver si ese where, ¿sí? A qué reemplaza, si es a la Unesco o es a Zambia, en este caso es a Zambia. El it, vamos a ver en la traducción, a ver a qué se refiere, si reemplaza algo o si es impersonal. Y por otro lado, tenemos less than. ¿Se acuerdan que era esto? ¿A dónde, profe? Less than. Ay. Menos que. Claro, es comparativo de menos, ¿sí? Cuando se refiere a cantidad. Entonces, tenemos poco, es few or little, y el comparativo es less, ¿sí? O sea, una cantidad menor, menos del 6%, ¿sí? Bien. A ver, ¿quién quiere leer la traducción de esta primera oración? Yo la leo. Bueno, dale, Dana. El informe mundial de la Unesco sobre EFTP de 2015 señaló, en Zambia, donde el nivel de subvención gubernamental a las instituciones de EFTP es muy bajo, menos del 6% en algunos casos, el costo para las instituciones es prohibitivo para avanzar en el uso de las TICs. Muy bien, que son las tecnologías de la formación en la comunicación. Bien. Entonces, yo lo puse un poquito distinta, pero más o menos se refiere a eso. Yo puse, es prohibitivo, o sea, esto, it, no se traduce. En realidad, casi nunca se traduce, a no ser que esté después del verbo. Pero en este caso, lo que es prohibitivo va a venir después. O sea, no hace referencia a algo que se dijo antes, no reemplaza la Unesco. La Unesco no es prohibitivo. Zambia no es prohibitivo. El informe no es prohibitivo, sino que es prohibitivo para las instituciones esto que sigue, avanzar en el uso de las TIC. ¿Sí? Entonces, ese it acá sería un pronombre impersonal. A eso lo estaba refiriendo. Como frases verbales, acá yo no las subrayé, los otros casos sí, tenemos noted, que sería ahí. Porque note puede ser un sustantivo o un verbo. Acá, al tener ED, lo vemos como verbo. Verbo en pasado. En pasado. Muy bien. Luego tenemos is. ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Como verbo auxiliar o principal ahí is? Principal. Principal, porque está solo. Lo mismo acá, is. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos como pronombre impersonal. Vayamos al caso 2. Por un lado, les quería mostrar, if es otro conector. Tiene que ver con las condiciones, ¿sí? Con lo condicional. Si pasa tal cosa, ¿sí? En el grupo de las condiciones, ¿sí? De las funciones, presentar una condición. Y acá tenemos este proceso. O sea, ya se viene hablando de algún proceso que nosotros no sabemos cuál es y por eso dice este proceso. Luego tenemos la frase verbal is supporting. ¿Qué podemos decir de esa frase verbal? Está en pasado is. No, el tiempo todavía no lo vamos a ver. El primero marca el tiempo. El is está en presente y está en presente. Pero, ¿qué tipo de verbos la componen? Un verbo auxiliar y un verbo principal. Bien. ¿Y good result? Es un verbo modal y un verbo principal. Bien. En el caso del it. Bueno, better, perdón. ¿Qué era better? Un comparativo. Un comparativo regular. Bien. ¿Cómo les quedó la traducción? Si este proceso es apoyado, podría resultar en una atención de mejor calidad. Bien. Entonces, ahí, el it. ¿Es impersonal o reemplaza algo? ¿Sí? 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 A ver qué me faltó ponerlo eso. Pero reemplaza a este proceso, ¿sí? Podría resultar en una atención de mejor calidad. Si este proceso, entonces, para no repetir este proceso, está el pronombre it. ¿Qué es distinto que este otro? En el caso de la tres. Ay, perdón. Acá me quedo ya. A ver, esperen que le voy a hacer una animación a esta. Me quedó mal la animación. Ahí está. Bien. Presentación desde la actual. Bien. En este caso, tenemos varias cosas para ver. Tenemos esta sección. O sea, ya se venía hablando de una sección. Tenemos el verbo, estos verbos, yo acá se los marqué, pero cuando así son solos, cuesta reconocerlos cuando tengan que reconocerlos ustedes. ¿Sí? Entonces, no, a simple vista puede ser un sustantivo o un verbo. ¿Sí? Bueno, cuando vamos a ver la oración, nos damos cuenta que está el verbo. ¿Sí? Que está como verbo. Outlines. ¿Sí? Entonces, esa S marca el presente. Es el verbo principal. May help. ¿Qué tipo de verbos la componen? ¿Dónde está? Lo que sigue. That may help. Un modal y un principal. Bien. También está en presente. Prevent está difícil también porque está solito. ¿Ven? Los que son solos son más difíciles de reconocerlos. Ahí no tiene S. ¿Y por qué los otros tienen S? ¿Qué era que cuando no tenía S? ¿Qué pasaba? Porque está haciendo referencia al plural. Claro, porque son los desafíos. ¿Sí? Y presents, también verbo principal, porque está con it. Luego tenemos have proven. Have proven. ¿Qué tipo de verbos lo componen? Un auxiliar y un principal. Excelente. Vamos a ver los ING. ¿Cómo quedó la traducción? Y ahí los vamos a analizar. A ver, ¿quién quiere leer la traducción? A mí me quedó con estas advertencias en mente. Bien. Esta sección delinea varios conceptos prometedores que pueden ayudar a superar algunos de los desafíos. y ahí no sabía ningún problema. Preferente puede ser prevenir, también impedir o evitar. Está bien poner que los países evitan o que evitan los países. Que evita que los países, o evita a los países, lo protege a los países, ¿de qué? Está un poquito. De avance digital sería, no sé, ahí me quedaba raro. O impide a los países avanzar, ¿sí? Del avance o avanzar en la digitalización, ¿sí? Ahí tenemos. Ay, que me quedó mal. Bien. Entonces, ahí, ¿por qué lo tenemos como avanzar? Porque siempre es prevent from. Le evita o le impide a los países avanzar, ¿sí? No decimos, le impide de. Lo previene, puede decir, prevenir de o impide algo. ¿Y por qué tenemos avanzar ahí? ¿Con qué está relacionada ese ING? El primero que te. El primero dijimos promising concepts. ¿Cómo es que leíste? Conceptos. Conceptos prometedores. Entonces. Premodificador. Bien. ¿Y acá? Y acá está en infinitivo porque está después de from. Claro. Bueno, entonces, le impide a los países avanzar en la digitalización. Seguimos. A ver, Jessica. En la digitalización. En FTP. Bien. A través. En FTP. A través. A través. A través de. A través de. Acá se me corrió todo en lo que tengo escrito. Fíjate que todo es un bloque. Una vez yo te lo puedo marcar acá para no va a ser. Ay, no. No me anda bien el mouse acá. Ah, esta parte. Sí, ahí la encontré. Empiezo en formación. De la formación o capacitación. ¿A quiénes? De formadores y docentes de FTP. Bien. Entonces, ¿cómo está training? Como sustantivo núcleo. Bien. Luego tenemos IT. ¿Cómo haces la traducción de esto? Eso yo no lo... No se traduce, pero ¿cómo haces la traducción de la oración? Sí. Ah. Además, presenta detalles de los esfuerzos de formación docente. Ahí, ¿qué son? Los esfuerzos innovativos o la... Innovadores. Innovadores, sí. Los esfuerzos innovadores de formación docente de FTP. De Europa, Asia y África. ¿Qué han demostrado ser exitosos en abordar desafíos de digitalización específica? Excelente. Entonces, ¿el IT es impersonal o reemplaza algo? ¿Hay algo que presenta detalles? Los conceptos, ¿o no? ¿Está haciendo referencia a lo que estaba en la oración anterior? Claro, hace referencia a la oración anterior. Esta sección. O sea, por un lado, esta sección describe tal cosa y también presenta. Por eso yo acá les marqué esta sección de algo que se viene hablando. Entonces, para no reemplazar ahora esta sección, directamente tenemos el IT. Entonces, ahí sí es referente, reemplaza. ¿Sí? Los casos de ING, ¿qué sería training? ¿El segundo ahí? Sí, que sería la cuarta palabra con ING. ¿Formación? Claro, pero ¿qué es ahí? El sustantivo núcleo, digamos. Estamos hablando de la formación innovadora. Puede ser formación innovadora, ¿no? Pero, ¿estamos hablando de la formación o de los esfuerzos? Ah, no, perdón. Es premodificador de esfuerzos de formadores. Excelente. ¿Y tackling? Está en infinitivo porque es preposición más ING. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora pasamos al último, ¿sí? Tenemos dos verbos, uno en pasado y el otro en presente, verbos principales, y otro más, un tercer verbo en presente, ¿sí? El IT vamos a ver si reemplaza algo o no. Y tenemos dos ING. A ver cómo quedó la traducción para ver los ING. ¿Quién la quiere leer? ¿O no la alcanzaron a hacer? Yo sí la hice. Ah, bueno, dale, Dana. Sí, yo sí. BSF creó y es propietaria de una empresa social, Cajou, a través de la cual ofrece soluciones digitales para garantizar continuidad del aprendizaje durante el cierre de los centros de EFTP. Bien, esta es una aplicación que se usa mucho para la enseñanza, ¿sí, Cajou? Es un, si quieren otro momento, explórenla. Entonces, acá el verbo, este verbo sería posee, ¿sí? O dijiste vos, es propietaria. Bien, puede ser. Si no, posee una empresa social, ¿sí? Poseer, tiene. Claro, es tener o poseer. Luego tenemos ofrece, esos tres verbos. Are elite, ¿qué es? ¿Impersonal o reemplaza algo? Es impersonal. ¿Sí? A ver. Está hablando de la empresa. Claro, de BSF, ¿sí? Entonces, BSF ofrece soluciones digitales. ¿Y el which a quién reemplaza? A Cajou. Porque a través de la cual, o sea, de esta, ¿sí? Entonces, en este caso, no es impersonal. No es impersonal. Impersonal es cuando se dice, por ejemplo, se dice, se cree, se piensa, ¿sí? Cuando no hay algo que se dijo antes. Acá está, es referente de otra cosa que se nombró. Bueno, quedarían entonces las cinco, no me acuerdo cuántas eran, para terminar, para la tarea. Ah, son diez. O sea, quedarían seis para hacer ahí, para analizarlas. Y después vamos a ver lo que son los conectores, ¿sí? Y ahí vamos a quedar, ¿sí? Hasta acá vamos a llegar. Después, la semana que viene, hasta ahí llegamos. Y hasta ahí vamos a tomar el parcial, ¿sí? O sea, el punto que dice casos especiales suyas, no, no lo vamos a ver. O sí, o lo vamos a ver, pero no va a ser algo, un punto que vamos a tomar. Sino, en general, los conectores, ¿sí? Porque podemos, si nos da tiempo, podemos terminar con la unidad cuatro. Pero, particularmente, en generar los conectores, los referentes, la estructura de las frases verbales y los INGs. Eso sería lo que entraría, ¿sí? Lo que es posmodificación lo estamos viendo al traducir o que si bien no lo tomamos a todos los casos de posmodificación, lo estamos viendo con los casos de ING y demás, ¿sí? Así que ya vamos a darles algunos trabajitos para que los corrijamos después del receso. Nos queda la semana que viene y otra más. Nos quedan dos semanas. O sea, que posiblemente terminemos la unidad. Pero, en general, vamos a tomar los referentes, los conectores, la estructura de la frase verbal e ING. ¿Alguna consulta? Yo me quedo acá en consulta si alguien se quiere quedar. Y si no, bueno, acá voy cerrando la grabación. ¿Alguna duda? No, por ahora no, profe. Creo que cuando hagamos los ejercicios seguro. Claro. En cada caso vamos viendo el parcial va a ser de la misma manera. Sí, no me acuerdo la fecha. En agosto era... Porque la primera clase de acá me parece que es el martes 13 de agosto. Esa es la primera clase de fase. Y después, el parcial es la otra semana. O sea, tenemos esas semanas para... O sea, por eso estos días ya vamos a ir viendo modelos de parcial. Pero sería así. Una oración como esta, donde tenemos varias cosas para que ustedes vayan hablando. Los ING para que vayan pensando en las frases verbales. Después haciendo la traducción. ¿Sí? Y lo que vamos a incorporar son los conectores. Cuando haya un conector, a ver de qué conector, de qué tipo es. Que pueden tener sus apuntes a mano para ir ubicándolos. ¿Sí? O si ven un conector, si lo reconocen. ¿Sí? Ya vamos a ir practicando para el segundo parcial. Bueno, dejo de grabar. Y... 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 Y...